Toledo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso. La reforma judicial, te está dando mucho de qué hablar, porque todo parece que ya hay una avanzada, una tendida para que se haga en México finalmente esta reforma. Efectivamente, la presidenta electa dio a conocer el resultado de algunas encuestas donde la mayoría de los ciudadanos está a favor de que haya una modificación, de que haya una reforma al poder. ¿Cómo saben que la mayoría de los ciudadanos? Es en cuanto a los resultados de la encuesta. ¿Pero a quién entrevistaron? Bueno, eso sería cosa de revisar quién hizo la encuesta y a quiénes entrevistaron. Pero esos son los resultados que ella menciona. Ahora, si me preguntas a mí directamente si estoy de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el presidente en que los ministros, los jueces, los consejeros de las judicaturas sean nombrados por el pueblo, que sean nombrados. El pueblo nombra presidente de la República, el pueblo nombra gobernadores, el pueblo nombra diputados locales, federales, senadores. Entonces, ¿por qué no nombrar jueces? Pero esas posiciones dan por simpatías, diputado. Tú fuiste electo inclusive por simpatías, ¿no? Pero los magistrados, los jueces, esos deben ser por conocimiento. Pero si le preguntamos al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al que ha tenido alguna relación con el tema de jueces, con el tema de aplicación de las leyes, van a estar de acuerdo en que es necesaria una reforma al Poder Judicial en determinadas hechos, determinadas circunstancias. Las decisiones que han tomado no han sido las más adecuadas, han habido reformas a la Constitución, han habido propuestas del presidente de la República, donde es el Poder Judicial, que han dicho estas reformas no pasan, estas leyes secundarias no pasan, y las han regresado al Poder Legislativo. Por ejemplo, el Poder Legislativo, como tú bien dices, es nombrado por la voluntad del pueblo. Entonces, yo creo que hay que darle más valor a la decisión de la gente. ¿Esta reforma, si no, va a llegar en septiembre o octubre? ¿Estaría ya aquí, antes que se vayan ustedes? Nosotros nos terminamos el último día de septiembre, igual que el presidente de la República. Una vez que sea aprobado por el Congreso o por la Cámara Federal, tendrá que ser enviado a los congresos locales para que por lo menos el 50% de ellos lo puedan aprobar, para que se haya una reforma a la Constitución. ¿Ustedes podrían todavía votar la Cámara? Podríamos votarlo en dado caso a este decisión. Ya está atendido prácticamente aquí en consenso. De acuerdo a los resultados de la elección, no se tendrá problemas en la Cámara de Diputados, no habrá problemas en la Cámara de Senadores y en los congresos locales tampoco. ¿Qué tiene que ver la elección con esta determinación de reforma? La integración de las cámaras. La integración de las cámaras, no nos olvidemos del dichoso plan C, a la que se ha mencionado el presidente Andrés Manuel, a la que hizo la doctora Claudia en su momento. Entonces, la integración de las cámaras va a dar facilidad para la aprobación de esta decisión. Y precisamente dicen por ahí que el voto del mexicano no fue concedido para la reforma a la Constitución. Eso es punto de acuerdo. Bueno, ya cada quien le da la interpretación que quiere al voto. Lo que el ciudadano quiere es tener un mejor gobierno, estar en mejores condiciones, que al ciudadano le vaya bien, que sigamos saliendo de la pobreza en la que estaban 6 millones de mexicanos y que ya no lo están, que en Chiapas, por ejemplo, se haya reducido la pobreza. Eso es lo que el ciudadano quiere. Entonces, eso es lo que expresó en la urna. Ahora, muchos partidos, por ejemplo, están alegando, incluso los medios, comentan que no puede haber un poder absoluto en las cámaras. Pero finalmente, las leyes así son. Entonces, hay que respetar lo que dicen. Te agradezco mucho, diputado. Muchas gracias.